Oiga, pero, pero, yo quiero oír un grito duro, es más, ¿sabes qué? Lo vamos a grabar para la historia. Ok. Para que, como dicen, para subirle el face. ¡Quien vino a ver a Cherry Rivera! Una vez más, bienvenidos a Lombre la Famosa, ¡qué buena! Y los Rivera les damos la bienvenida y quiero que les den un fuerte aplauso a dos personalidades que para mí merecen un gran respeto y ellas están aquí para presentar metamorfosis. ¡Fuelta el aplauso para Rosy y Juan Rivera! ¡Vente! ¡Vente! ¡Juanelo! ¡Juanelo! ¿Qué es culpa de ustedes entonces? ¡Se la creen! ¡No les digan! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vente! ¡Vente! ¿Vente a hacer una twerking? ¡No, no twerk! ¿Lo hizo? ¡No! ¡Vente! ¡Vente! ¿Vente a twerk ahora? ¡Hola, Rosy! ¡Rosy! 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 ¡Woo! ¡Sexy mama! Miren, para empezar, bueno, muchas gracias por venir. Gracias porque sé que les cambiaron el horario y aún no están aquí. Me imagino que tenían que trabajar y muchas cosas que hacer y gracias porque hicieron ese cambio. ¡Woo! Si hubo algo, si hubo una inconveniencia, perdón, les pedimos disculpas. ¡Happy birthday to you! ¡Somalia! ¡Happy birthday to Somalia! ¡Happy birthday to you! ¡We love you, Rosie! ¡Woo! ¡Muchas, muchas gracias! En verdad se los agradezco, pero hoy, hoy, hoy quisiera, para mi regalo de cumpleaños, que sea solamente de Janie Rivera. Ayer celebramos a la mujer, Janie, Dolores Rivera, Dolores Janie Rivera, la mujer. Sus niños estaban en LA Mission dando comida, dando cobijas, dando oraciones de amor y ese es el corazón de esa mujer, de la mujer. Y estamos muy felices por eso, pero hoy, hoy celebramos al artista. Al artista que ustedes hicieron. Dios creó a la mujer, mi mamá y mi papi hicieron el amor. Ojalá. No, 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 no. A lo mejor no era amor, ¿no? Mi mamá hizo el amor. Mi mamá hizo el amor. Mi mamá lo sintió y... Yo no sé eso. Mi mamá hizo el amor, mi papá tal vez hizo otra cosa. Mi papá nomás llegó sassy. Como nos sucede a todas, ¿verdad? Bien. Estoy desestimando. Bueno, y hoy quisiéramos celebrar, este video se llama Metamorfosis, que empezó con una idea chiquitita. No chiquitita, pero queríamos meterles los videos musicales en la parte 2 de En Vivo desde Monterrey. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene ya la canción? Yo sé que les está gustando, ¿verdad? Mi canción favorita ahorita es Mi Vida Loca. Porque dijo que iba a volver a Playa Larga y volvió a Playa Larga. Y gracias a este hombre, yo sé que han de decir que es mi favorito, pues sí, es mi favorito. Chiquis le pidió a este hombre, bring my mama home, tráiganme a mi mamá a casa y Juan y Gustavo también y mis hermanos. Y él dijo, la traje a casa. Y Gianni Rivera volvió a Playa Larga. Por eso es mi favorito. Pero bueno, quisiera darle la oportunidad a mi hermano para explicar qué es Metamorfosis, porque le salió de su mente y de su corazón. Lino estaba ayudando también. Pero antes de, me deben una disculpa. Los dos. Quiero que me pidan perdón. Si es tu culpa, miren. Cierren los ojos cuando yo estoy hablando, please. Porque yo no estoy tan fea y él me hizo que me viera fea, ¿ok? Es todo lo que les pido. Pídeme perdón, Lino. Ok, gracias. Gracias a todos por asistir, gracias a todos por venir. Gracias a la que buena. La demanda de los boletos fue tan grande que tuvimos que hacer. Tres shows, había iniciado con solo uno. Vimos el cariño y el amor de la gente y realizamos dos. Y con unos cuantos días de...